¿Cómo están? El lunes veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Es el último capítulo del podcast electoral antes de la elección crucial en este proceso constituyente que es el plebiscito de salida. ¿Qué les parece? Todos los plazos se cumplen finalmente y aquí estamos con Pepe Auti y Darío Paya, con quienes hemos observado el proceso completo, semana a semana. Lo hemos venido mirando y ya llegamos entonces al final del camino. Sentimientos encontrados se producen en este momento, pero con más ganas que nunca vamos a hacer este podcast y quiero partir de formación periodística por los últimos acontecimientos que tienen que ver con la última semana. Sabemos nosotros que en época de campaña electoral todo es cancha, todo influye y tuvimos primero la detención de Héctor Yaitul la semana pasada y luego tuvimos este acto el día sábado de uno de los grupos, de los comandos, de las agrupaciones que van por el apruebo, que hicieron este acto que generó tanta polémica. Pepe Auti, ¿cómo lo viste esto? Bueno, tú decías no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Parece increíble que hayamos llegado ya a los últimos escarceos. Fíjate que mi primera observación es la ilusión de los protagonistas de las respectivas campañas de que acontecimientos periféricos pueden a esta altura incidir de manera relevante en el resultado. En una en una campaña que ha sido anómalo porque normalmente las las campañas se reducen al tiempo de campaña. Los candidatos están desde que se inscriben, un poco antes, la discusión comienza en la víspera o meses previos a la elección, pero aquí tenemos un proceso cocinado a fuego lento. Yo te diría que las decisiones respecto del 4 de septiembre próximo se empezaron a tomar hace más de un año, lentamente. Y claro, cuando uno toma decisión a fuego lento, es muy difícil que cambie a fuego rápido. Es decir, es muy difícil que acontecimientos menores codifiquen una convicción que ha sido fraguada lentamente. Yo te diría que hay tres cosas en la elección que son relevantes. La primera, el juicio a la convención. Yo creo que eso determinó buena parte de los votantes. Segundo, el juicio al gobierno, que a veces está superpuesto, a veces no. Y tercero, el juicio al texto. Bueno, en los tres ejes el resultado es más o menos parecido. Al texto le va un poquito mejor que al gobierno. A la convención le va también un poquitito mejor que el gobierno. Pero están relativamente superpuestos los tres ejes. Y yo veo, yo veía el bombardeo en mi WhatsApp de gente que manda, qué sé yo, un video del carretonero de Cerebrado arrasando con los ciclistas. Otro que manda el grupo, ¿cómo se llama? Los impenitentes, ¿no? Las indetectables. Las indetectables. En fin, mostrando la bandera, pasándosela por donde mejor pueden. En fin, como si eso fuera a producir votos. Produce, por supuesto, movilización, produce irritación, produce en aquellos de un lado o de otro, comprensión o enojo, en fin. Pero no produce, francamente, muchos votos. Lo mismo el deterioro del gobierno, obviamente el gobierno, el gobierno, como lo dijimos, estaba imposibilitado de usar el beneficio que pudiera haber traído la demostración de fuerza y de vigencia al Estado de Derecho deteniendo a Yaicu. No podía ocuparlo porque contrariaba a parte de su electorado que simpatiza con Yaicu. El 12% que dice simpatizar con Yaicu en la encuesta Academ de este fin de semana es de la prueba, no es del rechazo. Es del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y 12% puede ser perfectamente un cuarto de tu electorado y precisamente tu electorado más duro. Y por eso que le introducía un factor de división en sus huestes y dividir un ejército en el medio del fragor de la batalla no es un buen consejo. Por eso que yo creo que el gobierno, si le hubieran preguntado, habría preferido hacer esto después del 4 de septiembre. Y como además se le agregó el factor de una sospecha de cierta complicidad, de cierta connivencia, de cierto diálogo a través de las escuchas a las conversaciones o el intento de conversaciones de la ministra, lo que obligó además a un movimiento, es cierto que estaba pedida probablemente la ministra, pero anticipar una modificación que claramente estaba programada para después. Y por supuesto no le hace bien al gobierno y si no le hace bien al gobierno tampoco le hace bien a la prueba, pero francamente, y tú me preguntas a mí, yo creo que son puras ilusiones de gente que cree que se amplía la ventaja o que se reduce la ventaja porque un carretonero hizo determinada cosa o porque uno otra vez hicieron otra, en fin, yo creo que son escarceos, son sobre todo ilusiones, ilusiones de campaña que se jugaron. Mira, esto es como la, es como los exámenes y un examen complejo como el de derecho. La última semana no te va a salvar si no estudiaste de manera persistente durante el año que requeriste estudiar y la última semana francamente es para contentar o bien a tus padres o bien a quedar tranquilo con tu conciencia, pero no no va a modificar de manera relevante un resultado que se fraguó de manera muy, pero muy lenta. Una analogía. Darío Paya, ¿cómo la viste tú esta última semana? Mira, yo creo que estos dos hechos que tú mencionaste, digamos, ¿no? Y ahí tú le va al paraíso, sí. Hay gente que dice, no, esto es una tocha, esto es una tocha, esto es una tocha, haciendo referencia a ese hecho tan dramático que se produjo en España justo antes de una elección y que la reacción del gobierno en ese minuto produjo indignación y movilización en su adversario al punto que todo el mundo le atribuye a eso el resultado, ¿no? Una elección que Aznar tenía ganada, termina perdiéndola. Ahora, eso fue el equivalente al jueves nuestro antes de la elección. Jueves, viernes incluso, ¿ah? Fue dos o tres días, ¿cuándo? Claro, dos o tres días antes, sí, fue muy encima. Entonces uno puede decir, no, esto fue mucho antes. No es una tocha porque hay mucho tiempo para otros atochas todavía. Y la verdad, nadie se hubiera imaginado que la semana nos iba a regalar dos episodios como lo que nos regaló, imagínate lo que pueden ir. Después hay gente que dice, mira, es que esos hechos distraen de lo que importa. Y yo soy general muy sensible, esa argumentación. Y voy a explicar ahora por qué. Pero creo que estos dos hechos tienen una virtud o una característica, digamos, porque desde la prueba no van a ser vistos como virtud. Que se conectan con cuestiones que han sido muy centrales en la conversación nacional respecto de la constituyente en el último año. O sea, lo de Yaitul. No tengo que explicarlo acá, cómo ha ido emergiendo durante el año una preocupación sobre qué significa la plurinacionalidad, el darle a pueblos preexistentes nuevos, derecho a reclamar tierra, sistema de justicia. Esto ha sido una cuestión que ha ido creciendo, creciendo con declaraciones incendiarias de miembros que fueron elegidos a la constituyente con escaños reservados, etcétera, etcétera. Lo de Yaitul no es una cosa grave para el gobierno que pasa nomás. Se conecta con uno de los temas centrales de la conversación en torno a la constituyente. Y lo de la bandera también. Si no nos olvidemos que esto partió así, partió con la epifia de la bandera, partió con un señor cantando una versión alternativa de la canción nacional, con una constituyente advirtiéndonos que a lo mejor había que cambiar el himno y el escudo y todas estas cosas que nos dividían. Entonces, más de, más que una anécdota o un episodio bizarro o aberrante, como alguien lo que era calificarlo del sábado o todas las anteriores, de nuevo, se conecta con una cuestión que, aunque en el plano simbólico, ha estado muy presente desde el origen y a lo largo del, del, del proceso constituyente. Entonces, por, por ese lado yo creo que no se le puede, no se le puede suponer que no importa. Pero, aquí viene el gran desafío y esto, de alguna manera, coincide con algo que, que decía Pepe. Las campañas siempre tienen la contradicción vital, porque tienen que hacer dos cosas que, que en cada momento, ante cada decisión te pueden plantear caminos de acción divergente. Tú tienes el desafío de entusiasmar a los propios y eso por una razón muy simple, porque, sobre todo cuando el voto es obligatorio y vota mucha gente con poca información, a las campañas les resulta muy difícil llegar al votante que está en juego. La mejor manera de llegar es a través de un votante tuyo y para eso hay que tenerlo entusiasmado. Entonces, es un error que es fácil que las campañas cometan, el hacer cosas que sirven solo para entusiasmar a los tuyos. Porque el otro lado de la atención es la necesidad de no distraerte, de no perder la disciplina, de seguir hablándole al votante que está en juego. Que no sabemos hoy día si es dos, tres, cinco, seis, porque no tenemos idea cuánto son. Y esto en términos prácticos qué significa. O sea, ¿cuál es la reacción correcta ante lo de Valparaíso? Es dedicarnos a hacer acto de desagravio a la bandera todo el resto de la semana, por más que estén justificados en muchos planos, pero de una perspectiva electoral. Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí hay un porcentaje de gente, o sea, si existen los votos de juego, y yo creo que sí existen, y muchos, con una característica, que puede ser gente que esté decidiendo si va a votar o no. Puede ser esa su opción. Que tiene claro lo que votaría, si va a votar, pero tiene que decidir si va a votar o no. Bueno, hay mucha gente que entró a este proceso con mucho entusiasmo. Entusiasmo por conseguir, a partir de un texto constitucional, condiciones de vida nuevas que le ofrecían perspectiva a él, a ellos, a sus familias. La desilusión ha sido gigante, pero hay gente que se sigue preguntando, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué será mejor? ¿Lo tengo claro o no lo tengo claro? Yo creo que no se le puede dejar de, y esto es un comentario electoral, pero yo obviamente lo hago pensando en las campañas del rechazo. No se puede dejar de pensar y dirigir la acción de las campañas, hasta el último suspiro y aliento de la campaña, a esos votantes. Porque la campaña es para ellos. Es para persuadirlos a ellos. De manera que creo que estos dos hechos, que pudieron haber sido grandes distracciones, lo son solo relativamente, porque como te digo, se conectan con cuestiones que han sido centrales en el discurso, pero tienen esta característica de, el riesgo de que pueden llevar a la distracción de lo que realmente importa a las campañas adversarias. Muy interesante. Eduardo. Sí. Quisiera llamar la atención sobre una coincidencia increíble. A ver. Porque tú sabes que los spots en la franja se entregan con bastante antelación. Y sin embargo, coincide el atentado a la bandera, digamos, con la emisión de un spot en la franja del rechazo, donde se entona con distintos instrumentos en distintas partes de Chile, el himno nacional. Claro. Como si hubiera sido una anticipación increíble de lo que ocurrió. El problema, y por eso es que salió tan duro el apruebo a condenar esto, el problema de lo de Valparaíso es que le desarma un esfuerzo de reconciliación con la bandera y con el concepto de unidad nacional, muy, muy grande por parte del apruebo, para tratar de borrar lo que había hecho la convención respecto, en realidad ese trabajo empezó con la propia convención, ¿te acuerdas tú cuando repitieron varias veces el himno nacional en la ceremonia de entrega del texto? Pero de ahí en adelante, digamos, lo que hubo es un intento de reapropiación del concepto de unidad nacional y de los símbolos patrios, y qué sé yo, y eso es echado por tierra de un plumazo por este grupo en un acto de la prueba. Y por supuesto, eso tiene, digamos que es una gaf en un momento clave de campaña, porque por supuesto los cierres de campaña son muy importantes, y el cierre fue de alguna manera empañado o alterado en su concepción por este evento. Que es más importante, perdona, es más incidente, creo yo, que el otro. El otro es mucho más focalizado y más político. Este entra a los hogares. Este tiene una capacidad de penetración en la conversación cotidiana mucho mayor que el otro. Oye, y además, y agrégale, y esto debe haber sido como una coincidencia dramática desde la prueba, ¿Quién en Chile se habrá enterado que la presidenta Chele por cuarta vez nos dijo que vota a prueba? O sea, lo nombro a propósito del tipo de cosas que pueden ser muy calculadas y pensadas en una campaña, pero que producto de hechos que tienen esta visibilidad desaparecen. O sea, no entran en la conversación, se quedan fuera de la mesa, fuera de la foto. Pero en fin, anda a saber tú cuánta cosa más que fue muy pensada y diseñada muy cuidadosamente no terminó teniendo efectos. Claro. Pepe, te he visto en Twitter hablar de encuestas así de una manera medio juguetona. La impresión que yo tengo es que hasta este fin de semana las encuestas estaban más o menos parecidas a lo que hemos visto en los últimos meses, como que había un movimiento en los márgenes. Hagamos una cuestión gruesa, 10 puntos de diferencia, el rechazo arriba de la prueba. ¿Tú crees que estos episodios, Valparaíso y Jaitul, muevan la aguja en la encuesta? No, yo creo que, bueno, mira, este fin de semana tuvimos CADEM, tuvimos UDD, tuvimos Activa Research, tuvimos Mayol y su cosa nuestra, y el que menos te da 8 puntos y el que más te da 12 puntos de ventaja. Lo que se sale un poquito del marco, creo yo, es la expectativa de participación que publica, y eso se puede decir porque no tiene que ver con los votos de referencia, sube, tú sabes que las expectativas cifradas por Activa Research eran entre 9.2 y 10.2 en la quincena anterior, y ahora se va entre 10.2 y 11.9 millones, yo creo que está bastante pasado del límite, yo creo que esto se va a mover, es muy difícil que supere lo que es. ¿Tu proyección estaba en torno a los 9, Pepe? En la quincena anterior, no. La tuya era en torno a los 9 millones, ¿no? Mi pronóstico era 9.3, 9.3 millones, yo creo que va a andar ahí en el medio entre 9 y 10. Mira, hay 13 millones de consultas, hay 3.009 locales, es decir, significativamente más locales que antes, y 85-90% dice que va a participar, eso podría hacer un 75% de quienes efectivamente pueden, que no son los 15 millones, sino que yo estimo 12 millones y medio, por lo tanto, podría llegar a 10, pero a 11.9, francamente, creo que está fuera de, se pasaron varios pueblos ahí, pero las cuatro encuestas, y de otra también cinco, dicen básicamente lo mismo, es decir, estamos hablando de una distancia mínima de 600, 700.000 votos a 1.200.000. Ya, lo que significaría que a las 7.30 ya tenemos resultados definitivos. Ya, claro. Que eso es muy importante. Algo sobre encuestas, Darío. Sí, no, no, yo simplemente voy a reiterar el contrapunto que he hecho siempre en el plano del análisis, porque hay gente que uno llega a la conclusión contraria, y la realidad es que uno podría decirlo así, aquí todas las encuestas están en lo acertado, están diciendo todo lo mismo, y está claro quién va a ganar, y esta cosa está bastante resuelta, o tienen un problema común, lo vamos a saber al momento de ver los resultados, y en el plano estricto de la especulación, si uno se pregunta, pero ¿cuál podría ser ese problema común? Como tú sabes, Eduardo, en algún minuto de mi vida me dediqué al tema de las encuestas, justamente cuando, en una época en que le resultaba muy difícil a las encuestas predecir el comportamiento de los votantes de derecha, porque en las encuestas no aparecían, y le dimos vuelta en esa época a ver cómo solucionábamos ese problema, me atrevería, tengo la impresión que fuimos los primeros en usar urnas, estoy hablando del año 93, justamente como una manera de resolver el problema, de cómo llegar a un elector que tendría a esconderse. Bueno, ¿cuál podría ser el problema? En general las encuestas tienen un problema para medir con textura el comportamiento de lo que en términos de la clasificación socioeconómica de la gente, el grupo B. Les cuesta penetrar ahí a las encuestas, a todas. Entonces alguien puede decir, no obstante que todas las encuestas están medidas, pero con menos profundidad que el resto de los grupos. Entonces aquí había que hacer varios supuestos. Uno, que ese sector va a participar masivamente, más de lo que se supone, y que se va a inclinar por el rechazo, perdón, por el aprobo de una manera distinta a los que sí contestan la encuesta. O sea, suponer que los miembros de ese grupo socioeconómico que van a participar en su conjunto son radicalmente distintos que aquellos que contestan la encuesta. Esto parece chavalengua, pero esa es la realidad. Yo en el plano de la hipótesis es la única que me atrevería a levantar si se trata de explicar como en el juego de los mentirosos, el que el lunes descubriésemos que todas las encuestas se equivocaron. Y en términos de movimiento de las últimas semanas, yo la única duda que tengo es que más por acierto de la prueba o por un tema de la realidad del escenario político que por problemas de la campaña del rechazo. Pero Agosto en gran medida ha estado dedicado a hablar de otras cosas y no de aquello que produjo los números que en algún minuto produjo esa ventaja enorme del rechazo, que era que el texto era muy malo y todos los problemas que tenía. Y llevamos un mes hablando y más del acuerdo, de los cuatro séptimos, de la reforma posterior, que comprometete a esto, una conversación que se ha alejado mucho de aquella que en un minuto produjo números de 60 o 40, que en un texto muy malo. ¿Cómo eso se refleja en la encuesta? Bueno, no se está reflejando. Claro, que es volver a la pregunta original, dices tú. A mí me cuesta creer que no tenga efecto, sin embargo. Eduardo, permíteme un cobollito. Vamos. Porque salieron unos datos respecto de la participación de los mayores de 60 que son bien interesantes. Claro. Fíjate que en la elección presidencial del 2013, donde ganó Bachelet, tú sabes que Bachelet tenía mucha popularidad en los adultos mayores porque había hecho la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, el plan solidario del régimen de pensión. el 60% de los mayores de 60 años fue a votar. En la elección de 2017, donde ganó Piñera, el 58% de los adultos mayores fue a votar. Eran elecciones donde participaban 7 millones de personas, 6 millones 900. Bueno, el 2021, 19 de diciembre, donde votaron 8 millones 360 mil personas es decir, donde la participación superó el 55% del padrón, resulta que participó solo 40% de los adultos mayores. Es decir, 18 puntos menos que en la elección presidencial de Piñera y 20 puntos menos que en la elección presidencial de Bachelet. Todo indica que la noticia respecto de la participación va a ser el retorno de los adultos mayores. la pandemia que se retira, pero también por supuesto el distanciamiento del estallido que no los entusiasmó demasiado y luego por supuesto el apego a las normas y el temor a las multas que obviamente va a influir. pero ese elemento obviamente está aportando al resultado una cuota relevante porque tú bien sabes la fotografía de las preferencias es bastante inversa de la fotografía de las preferencias joven. claro muy buen punto bueno como este es el último capítulo antes de las elecciones yo quiero hacer una innovación que hasta ahora no hemos hecho y es regalarles un par de minutos de libre disposición a cada uno para que digan exactamente lo que se les dé la gana lo que quieran decir las palabras al cierre de esto porque ya nos vamos a reencontrar nosotros pero después de la elección pero antes de la elección entonces Darío Paya un par de minutos de libre disposición para cerrar esta edición final del podcast antes de la elección a ver palabras al cierre que no es lo mismo que epitafio a ver yo creo dos cosas importantes que me me surgen una apoderados si este resultado llega a ser estrecho para el lado que sea yo espero que la gente que nos ve que vota rechazo apruebo se da cuenta de lo complicado que puede ser un resultado estrecho en general nuestro sistema ha tenido la virtud de que elecciones muy estrechas el que lo estrecho que ha sido los resultados no ha sido obstáculo para que muy temprano tengamos claro bien ganó y los perdedores lo reconozcan etcétera etcétera ahora hay un detallito el domingo no hay un candidato que pueda llamar por teléfono al otro no hay un comando que pueda reconocer a nombre de una mitad del país no sé qué cosa y felicitar a la otra o sea ese gesto que tanto facilita las cosas que tanto descomprime no contamos con él y tenemos un sistema que funciona fantástico en la medida que hayan apoderados que puedan decir sí lo que se contó en esa mesa lo que está en esa acta es lo que pasó porque yo lo vi yo en elecciones anteriores he visto y lo digo franca y directamente al menos en el entorno de lo que hoy día es el rechazo una disposición y una movilización para asumir el rol de apoderado de mesa mucho mayor que en esta oportunidad no obstante que lo que está en juego en esta oportunidad es 14.000 meses más importante que cualquier elección anterior entonces a los del apoderado y a los del rechazo vayan inscríbanse sean apoderados yo no no caigo en los lugares comunes de texto de las fiestas de la democracia no sé aquí lo que se trata es que tengamos un resultado que nos guste o no nos guste pero que tengamos claro cuál fue sin bar porque estas cuestiones con bar no se resulten nunca bien y segundo más cortito fíjate que de todo lo que he visto en la última semana quizá el mejor argumento la frase que mejor resume el fracaso del proceso y la razón para votar rechazo se la leí a Eduardo Engel en una columna que él escribe para explicar por qué vota a prueba y él termina una columna bueno larga como todas las columnas su última frase en mi juicio es lapidaria él dice va a votar a prueba porque el camino que ofrece menos riesgos o sea de la casa de todo de tener un texto que nos represente a todo la conquista de derechos nuevos en fin todas esas promesas que ilusionaron a un porcentaje tan mayoritario de los chilenos de eso no queda hoy día nada o sea hay un cálculo de riesgos y por eso necesitamos otra que no que no nos divida una que funcione una que no sea mala una hecha de otra manera yo creo que como un plebiscito respecto de una constitución para la opción rechazo tiene la dificultad de no poder ofrecer una cuestión distinta con la cual entusiasmarse no se trata de eso pero lo que ha quedado manifiesto es el colapso de la promesa de la prueba supongo que eso es lo que se refleja hoy día en todas las encuestas entonces a mí me terminó a convencer en que yo voto rechazo está bien muchas gracias Darío por tus minutos finales don Pepe bueno primero voy a reiterar mi pronóstico creo que vamos a batir el récord histórico de participación que ya lo batimos en octubre del 2020 7 millones y medio lo volvimos a batir en diciembre pasado con 8 millones 360 mil creo que volveremos a batir el récord histórico de participación y eso es muy positivo para la democracia porque la hace más fuerte más legítima segundo creo que la suerte está muy hecha habrá entre 650 mil y un millón de votos de ventaja en favor de la opción rechazo básicamente porque y no me baso en las encuestas sino en el principio de esto porque la opción apruebo está corrida muchos metros a la izquierda de lo que fue Boric de segunda vuelta que consiguió ganar porque ganó el centro y hoy día el centro está completamente perdido es decir el apruebo está corrido metros a la izquierda y el rechazo está corrido metros hacia el centro esto es lo que representó y era la simple vigencia de la constitución actual y del estatus cubo apoyado exclusivamente por la derecha el rechazo consiguió ser algo transversal y luego representar otro camino para una nueva constitución y no simplemente la preservación de los huertos la única opción que tenía esta propuesta constituyente de ganar es que se hubiera mantenido el eje el eje la propuesta de la convención versus la constitución del ocho y eso desapareció incluso lo hizo desaparecer al final el propio presidente Boric diciendo que elegíamos entre esta convención y la convención que viene a ganar la convención que viene y segundo un deseo el deseo de templanza de todos los actores templanza de quienes ganen templanza de quienes pierden es cierto que no existe como decía un candidato que vaya a abrazar al otro y por eso ese rol lo va a jugar el presidente finalmente se va a sellar en la noche en el momento en que el presidente reconoce el resultado porque finalmente digamos las cosas como son él se echó sobre los hombros el apruebo y es el verdadero emblema vocero del apruebo por lo tanto el el equivalente al abrazo va a ser el discurso presidencial y yo espero de ese discurso presidencial un discurso constructivo un discurso positivo un discurso que celebre la alta participación que al mismo tiempo nos encamine rápidamente a a a lo que viene a la la salida siguiente porque la incertidumbre es el peor de los enemigos y yo creo que los actores con mucha templanza tienen que cerrar esa brecha de incertidumbre ojalá en una semana sepa el país sepa qué es lo que viene después entonces ese es mi pronóstico y ese es mi deseo Darío Paya Pepe Out mi último segundo son para agradecerles por habernos acompañado esto por supuesto que no termina la idea nuestra es seguir por supuesto acompañando todo el proceso que sabemos que va a seguir que continúa pero se cumple un hito muy importante esta semana este domingo con la elección del plebiscito salida y ustedes han sido piezas fundamentales para poder entregar análisis y punto de vista mirada a nuestra audiencia a nuestra comunidad así es que estamos tremendamente agradecidos por eso gracias Darío gracias Pepe se espera la ceremonia de agradecimiento culinario necesaria y se espera por nosotros tenemos una tradición efectivamente después de el evento tenemos un momento culinario efectivamente de celebración así que eso ya viene muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana chau 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 el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero yo mi episode chau chau Gracias.